programa de fiestas de la comunidad el salado en honor a nuestro patrono niño manuelito de la comunidad del 18 al 23 de enero con el siguiente programa martes 18 de enero concentración de todos los moradores y limpieza de la localidad 18 horas novena a nuestro patrono niño manuelito con todos los moradores de la comunidad y los catequistas miércoles 19 de enero caminata con nuestro patrono niño manuelito con todos los sectores de nuestra comunidad a cargo de los catequistas y directiva profiestas 20 horas 8 de la noche novena con todos los moradores jueves 20 de enero 8 horas embellecimiento de la comunidad y amar de arcos con todos los moradores 10 horas recibimiento de los aportes de los moradores de la comunidad 12 horas almuerzo con los moradores de la comunidad 14 horas 2 de la tarde recibimiento de un toro de matanza donado por la sociedad de ganado bravo 3 de la tarde recibimiento de un toro de matanza donado gentilmente por el señor pascual ante y esposa 5 de la tarde recibimiento del arreglo floral donado muy gentilmente por personas de buena voluntad y por el joven jairo díaz 18 horas 6 de la tarde arreglo de la iglesia a cargo de los catequistas y novena con todos los moradores viernes 21 de enero 8 de la mañana concentración de todos los moradores 9 horas recibimiento de la bolatería donado por la familia salazar y el señor alonso ante 10 horas encuentro de voleibol con las diferentes comunidades invitadas premio donado por personas de buena voluntad 11 horas encuentro de indoor fútbol de la tercera edad premio donado por personas de buena voluntad eva lisintuña y esposo y las comunidades invitadas 12 horas de recibimiento de la tradicional silva donado por la señora hortensia lisintuña y sus hijos 1 de la tarde recibimiento de la banda de músicos honda sonora donado gentilmente por el señor reinaldo díaz y esposa manuel díaz y esposa 2 de la tarde recibimiento de chinas y caporales donado por el señor ricardo vargas y esposa 18 horas recibimiento a los sectores invitados con sus respectivos monigotes y locas viudas 18 30 merienda con todos los presentes 19 horas 7 de la noche santo rosario a cargo del reverendo párroco fabricio nogales y los señores catequistas de la comunidad 20 horas 8 de la noche procesión con nuestro patrono niño manuelito por las principales calles de la comunidad 21 horas 9 de la noche gran concurso de música nacional con todos los aficionados 23 horas 11 de la noche presentación de monigotes y locas viudas de los diferentes sectores 23 horas 30 lectura del testamento a cargo del compañero manuel díaz 0 horas quema de los moligotes 1 de la mañana baile general hasta altas horas de la madrugada sábado 22 de enero 8 de la mañana recibimiento de la gran banda sensación selecto donado muy gentilmente por el señor juan manuel dicto y esposa e hijos 10 horas solemne misa en honor a nuestro patrono niño manuelito a cargo de padre fabricio nogales de la parroquia y sin vivir 11 horas procesión con nuestro patrono niño manuelito por las calles de la comunidad 12 horas desfile de los chagras de las diferentes comunidades invitadas por las calles de la comunidad 13 horas presentación de los chagras y la chagra bonita y premiación a las personas de buena voluntad señora marcia toaquiza e hijos y el señor marco cuchipe esposa e hija 2 de la tarde recibimiento de la gran ganadería de los páramos de tilinte donado por los señores orlando licintuña esposa e hijos y desfile de colchas por personas de buena voluntad 14 horas 30 gran corrida de toros populares 15 horas 3 de la tarde gran carrera de caballos con personas aficionadas premio donado por el señor miguel cuchipe y esposa 16 horas hoyas encantadas para las personas de la tercera edad donado muy gentilmente por el señor tito zamora y esposa 18 horas agradecimiento a los donantes de la ganadería 20 horas recibimiento de la gran orquesta los chamos del amor de la provincia de cotopaxi donado por los señores ángel díaz y esposa y el señor david cuchipe 21 horas 9 de la noche baile general con la gran banda sensación selecta y la orquesta los chamos del amor 22 horas recibimiento del artista internacional grupo remay desde la provincia de imbabura donado por el señor armando licintuña y esposa domingo 23 de enero 5 de la mañana alegre despertar al vasos y canelazos 7 de la mañana recibimiento de la gran banda orquesta donado por la señorita jessica díaz sus padres milton díaz y esposa 9 horas 9 horas presentación de las comparsas de las diferentes comunidades 10 horas presentación cultural los aires por parte de la señora silvia díaz e hijos 11 horas juego tradicional concurso de atracones y carrera de burros y carrera de perros una de la tarde recibimiento del calvario donado por los señores pedro pablo licintuña y esposa rené licintuña y esposa berta licintuña darwin licintuña y esposa la niña emily licintuña betancur y david licintuña y esposa y repartición de frutas por parte de los donantes 2 de la tarde 14 horas recibimiento de los toros populares desde la canadería de tilinte donado por el señor orlando licintuña esposa e hijos y primera gran corrida de toros populares recibimiento de la gran banda orquesta donado por la señorita jessica díaz y sus padres milton díaz y esposa 18 horas agradecimiento a los donantes del ganado y a todas las personas de buena voluntad que hacen posible la fiesta 20 horas las 8 de la noche gran baile general hasta altas horas de la madrugada con una prestigiosa banda orquesta atentamente la directiva programa de fiestas de la comunidad el salado en honor a su patrono el niño manuelito invitados todos sí 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 sí